Hola niños, ¿cómo están? Habla la tía Alejandra y hoy trabajaremos en hacer trazos con forma de guirnaldas. Los materiales que vamos a necesitar son el libro semilla en la página 30 y 31, pero en caso de no tener aún el libro pueden ocupar una hoja de papel blanca y un lápiz mina. Entonces comenzamos. Comenzamos con la página 30, donde nos dan un pedacito de trazo de estas líneas y nosotros tenemos que completarlas. Hay que fijarse que siempre se comienza del lado izquierdo hacia el lado derecho, en el lado derecho termina. Entonces vemos que se comienza en este punto, en el punto verde, y luego hacen una línea hacia abajo, curvo, sube nuevamente, bajo, subo nuevamente, bajo, subo nuevamente y bajo. Si se fijan son guatitas abajo, son redondas. Y nosotros vamos a continuarlo. Está arriba, luego bajo con una guatita, bajo con una guatita y subo, bajo, y subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Por eso le llamamos trazo guirnalda, porque tienen forma de guirnalda. ¿Se acuerdan cuando hicimos una guirnalda? Que era larga y podíamos colgarla en cualquier parte. Ahí. Listo. Esta sería la página 30. Ahora vamos a la página 31. Como pueden ver, en la página 31 tenemos un caracol que necesita llevar a un hongo y nos dan el camino. Entonces primero hacemos ese trazo. Empezamos siempre del lado izquierdo. Y si se fijan, es como una E. Entonces siguen el camino y luego tendrán que hacerlo solitos. Y aquí es donde yo les voy a ayudar. Entonces, comenzamos desde el lado izquierdo. Desde abajo y acá al contrario, que bajaba, voy a subir. Y voy a bajar. ¿Ven que es como una E? Y así voy a continuarlo. Hasta llegar al final. Y ahora vamos a hacer un siguiente. Empezamos desde el lado izquierdo. Sube y baja, sube y baja. Y listo. ¿Ven? No es para nada difícil. Son como E's y todo es curvo. Son líneas curvas con forma de guirnalda. O acá en forma de E. Y entonces ahora ustedes lo hacen en su libro. En su libro va a ser más fácil porque van a tener el modelo. Pero en caso de no tenerlo, pueden ocupar cualquier hoja. Le ponen esos puntos para que tengan la referencia. Y comienzan. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día, niños? Hoy día aprendimos a realizar trazos con forma de guirnaldas. Y vamos a intentar y vamos a recordar que se comienza desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Intentando siempre mantener una misma línea, que no me vaya para abajo. A veces es difícil, sí, cuando no tenemos una guía. Pero la idea es que nos quede del mismo tamaño y derecho. Que estén muy bien. Muchos cariños.